¡Pregunta! Y sin temor que siempre reino el buen humor, y sin gozar habrás de padecer, y sin gozar habrás de padecer, goza, bebé, bebé, que esperas tú, que esperas tú, que puede haber de más valor, viva el bebé, viva el humor, viva, viva. Viva, gloria a los dos. Levantemos nuestras copas, llenas de vino espumoso, viva el bebé, viva el humor, bebamos todos sin temor, pero que no nos decidimos, levantemos nuestras copas, llenas de vino espumoso, de gozar. Viva el fútbol y sin temor, viva el humor, y sin temor, que vamos todos sin temor, pero que no nos despedirá más. Y sin pensar nos debimas, te gustó el sobre. Y sin pensar, te va a despedirá más. Y sin pensar nos debimas, te gustó el sobre. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!